El señor José Peñalosa Bruno, quien vive en la calle Sor Juana Inés de la Cruz de la Colonia Lázaro Cárdenas, protestó este lunes en la presidencia municipal en contra del regidor de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena Andrés Ponce Salazar, a quien señala de no atender sus peticiones. Petición de condonación del predial, dado que mi esposa está enferma de Alzheimer y me están cobrando un dineral en el predial, estoy pidiendo que intervenga y no interviene. Durante cinco meses me trae dando vueltas y vueltas y no me resuelve nada y finalmente me retó a que viniera con los medios de comunicación y aquí estoy para decirle públicamente que cumpla, que cumpla, que con nuestros impuestos y con nuestros votos está ahí, ¿verdad? Y por eso le demando que si no puede que renuncie. Aseguró que las peticiones se las hizo en tiempo y forma. Y el estatus de resolución está en blanco, porque no resuelve nada. Se ha dedicado a pasear y cortejar un grupo de pandilleros que se carga. Está de parásito, está con una pandilla de parásitos ahí nada más, dada la situación del país como estamos, con tantos problemas económicos, con gasolinazos, nosotros con demandas y ellos están parasitando sin hacer nada, únicamente viviendo del presupuesto de nosotros, los ciudadanos. Puntualizó que nunca está en su lugar, siempre está en la jardinera donde se pone a fumar, es lo único que sabe hacer, ya son cinco meses y no ha solucionado absolutamente nada. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.